bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de virgo vamos a ver virgo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas del tarot para usted amiga y amigo virgo si hoy te levantaste con alguna duda con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad si tú sientes que a tu vida hoy le está faltando algo yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad que hagas o te realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas vamos a ver amiga y amigos del signo de virgo que te dicen las cartas y sobre todo consultar tu parte motivo sentimental tu parte laboral tu parte emocional los negocios los proyectos para saber que te depara el destino para saber que te depara el futuro comenzamos entonces con virgo la carta del emperador la carta de la sota de espada hoy tu hija o tu hijo va a llegar a tu casa porque va a tener algunos problemas o en el trabajo o en la en el área de estudios la carta del emperador con la carta de la sota de espada hoy te va a llegar una noticia acerca de una hija de un hijo que está pasando algunos problemas en la parte laboral o en la parte estudiantil también la carta del emperador con la carta de la sota de espada has estado presentando amiga y amigo del signo de virgo últimamente algunas discusiones algunos problemas algunos enfrentamientos con tu hijo con tu hijo y esto debido a su mal genio a su conducta tú sientes que te ha faltado el respeto tu hijo o tu hijo o tú sientes que ella o él se está faltando el respeto a sí misma a sí mismo la carta del 9 de copa la carta de los enamorados mira la sota de espada 9 de copa y la carta de los enamorados aquí dice amiga y amigo del signo de virgo que usted está enamorada o está enamorado o a usted le gusta una persona prohibida aquí también dice amiga y amigo del signo de virgo que usted está teniendo en este momento un problema a nivel emotivo sentimental está viviendo una ansiedad una inseguridad una depresión un conflicto dentro de su relación hay una especie de vacío a nivel emocional pero déjame decirte amiga y amigo del signo de virgo que en cualquier momento las cosas van a cambiar a nivel emotivo sentimental en cualquier momento usted va a ver un cambio en cualquier momento usted va a ver un crecimiento ahora también debo decirte virgo que hay gente que tiene mucho más que tú mucho más dinero mejor posición pero siente envidia de ti hay personas y todas las veces te hacen esa pregunta ¿por qué te tienen envidia? hay una persona que te manipula diciéndote mentiras que te manipula engañándote con situaciones o cosas pero yo siempre he dicho cada quien se engaña con la mentira que más le gusta ¿quién es esa persona? porque sea lo que tú detestas virgo son las mentiras ¿quién es esa persona virgo que tú sientes que te manipula que te quiere manipular que te dice mentiras? que tú sabes pero que tú te haces el loco te haces la loca tú tratas de sobrellevarla de sobrellevarla vas a escuchar un comentario negativo vas a escuchar a una persona hablar mal de una amiga o de un amigo tuyo y eso te va a causar como cierta molestia sobre todo porque tú la conoces o lo conoces bien y entonces sentir que hablan mal de ella o que hablan mal de él simplemente por no te va a gustar o sea tú automáticamente vas a saltar mira no 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 puedes tener todos los defectos que tú quieras pero no es así la carta de la roja de la fortuna la carta de la roja de la fortuna la carta del 10 de oro ten mucho cuidado porque puedes tener algunos problemas aquí habla amiga y amigo del signo de virgo que debes tener cuidado con una casa con una tierra con una propiedad o con algo que usted tiene yo no sé si tú empeñaste una cadena un reloj unas prendas de oro pero usted debes tener cuidado que usted pueda perder algo que usted empeñó cuidado si usted hipotecó su casa cuidado si usted empeñó un carro empeñó algo porque puedes tener una fuerte pérdida la carta de la roja de la fortuna con el 10 de oro yo veo que a usted lo apartaron o la apartaron de una herencia virgo o a usted lo apartaron o a usted la apartaron de una herencia usted estaba por recibir una ayuda o un dinero por parte de su familia y a usted la apartaron 5 de basto la carta del ermitaño estás un poco preocupado preocupado por alguien de tu familia que tú sientes que últimamente está enferma está enfermo la carta del 5 de basto la carta del ermitaño el 2 de copa y la carta de la reina de basto de la sota de basto dice las cartas que usted va a cambiar de trabajo que usted se quiere cambiar en la parte laboral y te vas a cambiar dice la carta amiga y amigo del signo de virgo que usted está por firmar una separación que usted está por firmar un divorcio hay una firma mira o es una firma de un divorcio o es que vas a firmar un contrato colectivo vas a firmar un contrato con una empresa con una compañía o vas a firmar la compra o la adquisición de una casa de una propiedad de un apartamento es más dicen las cartas virgo que te vas a dar cuenta que usted va a comenzar a hacer cosas sumamente nuevas cosas que usted no se lo esperaba usted va a comenzar a hacer cosas que usted nunca pensó que iba a hacer lo que sí dicen las cartas es que usted debe alejarse de personas tóxicas usted debe empezar a manejarse en aguas más abiertas aguas más tranquilas yo sé virgo que tú a veces sientes que no has tomado buenas decisiones porque aquí habla de que usted tomó una mala decisión en su vida y todavía siente culpa todavía sientes responsabilidad haz de basto la carta de la justicia el haz de basto la carta de la justicia y la carta de la fuerza donde nace la constancia la batalla la lucha el sacrificio el porvenir dice que usted va a poder arreglar unos papeles y unos documentos que tienen que ver con una casa con un terreno con una propiedad dice que usted va a resolver una situación legal que tiene pendiente dice que usted va a ganar un caso el haz de basto con la carta de la justicia y la carta de la fuerza dice debes tener paciencia porque después de la tempestad viene la calma después de la tempestad viene la calma hay una persona Virgo que yo quisiera que tú me dejaras los comentarios hay una persona que aparenta ser muy espiritual hay una persona que siempre dice que va a la iglesia que siempre hace misas que si se preocupa por la gente pero esta persona que aparenta ser espiritual tiene una manera de vivir que demuestra lo contrario no vive bajo las palabras de Dios es una persona ofensiva es una persona egoísta es una persona malagradecida es una persona déspota es una persona caprichosa yo siempre he dicho que más hablan las acciones que las palabras más hablan tus acciones que tus palabras porque hay muchas personas y por eso es que yo veo la carta veo esta situación con la carta de la justicia que se dan golpe de pecho diciendo que yo que yo que yo es tan impresionante la época que estamos viviendo que hay personas que van a salir a matar a otra que van a salir a robar a otra que van a salir a secuestrar a otra que van a salir a hacer fechorías y maldades y se persinan imagínate ver esa situación se persinan le piden supuestamente perdón a Dios pero van a hacer daño a la calle hay personas hay madres hay padres que maltratan a sus hijos golpean a sus hijos humillan a sus hijos y dicen ser cristiano dicen ser evangélico dicen ser seres de Dios pero están dañando a las personas que están a su alrededor entonces ¿en qué hemos convertido la fe? ¿en qué hemos convertido la religión? a nuestra imagen y a nuestra conveniencia porque como es interpretativa llegó un momento en que empezamos a ¿de dónde viene la manipulación? cuando una persona porque eso es una manipulación cuando una persona va a una cárcel supuestamente a dar la palabra porque hay personas que cambian pero cambian pero también tienen que pagar el daño que hicieron se meten en una cárcel y lo que terminan son creando grupos grupos delincuenciales pero se esconden bajo la figura de la Biblia hay que tener cuidado con eso el 2 de oro prepárate porque en cualquier momento amiga y amigo del signo de Virgo te viene una mudanza Virgo tu número de la suerte para el día de hoy es el número 38 61 38 61 vamos con Libra 60 70 60 60 62 63 63